La intención de un cobro de peaje de parte de Argentina en la hidrovía Paraguay-Paraná en el tramo Santa Fe-Confluencia podrá generar un sobrecosto de 40 millones de dólares al año en las importaciones como exportaciones del Paraguay. El presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay, CAFIM, Juan Carlos Muñoz, explicó que fueron invitados en dos oportunidades por sus pares argentinos a participar de una reunión para hacerles conocer el proyecto y donde expresaron su rechazo a las intenciones del vecino país. El motivo de la Argentina es que realizaron un supuesto dragado en dicho tramo por el cual tienen el deseo de cobrar un dólar por cada tonelada transportada en el tramo Santa Fe-Confluencia en concepto de peaje. Muñoz explicó que existen tres motivos por los cuales no se puede aplicar un peaje a las cargas que pasen por el tramo. Primero, el aspecto jurídico del Tratado de Hidrovía no permite la aplicación de tasas de peaje sin consentimiento de los países que la conforman. El segundo es que el dragado realizado por la Argentina en el tramo mencionado no genera un beneficio sustancial, ya que el 70% de esa sección cuenta con la profundidad adecuada para la navegación durante todo el año. Y lo último es que el pago de esa tasa no reditúa el servicio de cargo por el cual desean cobrar un canon. El presidente del Gafim comentó que todos los sectores de importación y exportación de Paraguay están al tanto de la situación.